La Policía Federal, en transición a la Guardia Nacional, realizó el Seminario de Unidades Caninas de Binomios Detectores de Objetivos, enfocado en la búsqueda de narcóticos y papel moneda. El seminario busca actualizar los conocimientos de la búsqueda, componentes internacionales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, detalló Eliud Cárdenas Acuña, subinspector de la Guardia Nacional y director general de la Unidad Canina. Hoy en día, nuestro mando está dándole mucha importancia, ya que es una bondad muy importante para el trabajo que estamos desempeñando en esta pelea. Es un trabajo noble, que simplemente el perrito marca, confirma y es así como tenemos el lícito ya decomisado. Cárdenas Acuña indicó que la capacitación se enfocará en la búsqueda de la droga llamada fentanilo. Es un tema muy delicado, la seguridad que debemos de tener a la hora del contacto debe ser muy importante por la cuestión que el fentanilo es una droga muy fuerte, que simplemente con el contacto puede causar hasta la muerte. El fentanilo es la droga que más se ha decomisado y ha sido detectada principalmente en paqueterías y en centrales de autobuses en la frontera con Estados Unidos. Yo creo que sí es importante el número de drogas que hemos decomisado en los diferentes rubros, es fentanilo, cocaína, marihuana, cristal, principalmente desde Chiapas hasta Tijuana. Yo creo alrededor, es diferente, es diferente por los pesos, pero lo que más se ha visto ahorita es este fentanilo y cristal. La capacitación se llevará a cabo durante tres días en las instalaciones de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán.